Es extraño, pero a veces nos encontramos en el camino con cosas que, aunque en apariencia no lo parezca, en su interior se esconden las mayores riquezas y bondades de las que podemos ser testigos. ¿Sabías, por ejemplo, que dentro de esta planta de aspecto tosco y que puede hacernos daño si la tocamos, se guarda uno de los mejores remedios de la naturaleza? El aloe vera, proveniente de África, se ha usado desde tiempos remotos gracias a sus enormes propiedades medicinales y nutricionales, y nuestro tiempo se ha convertido sin duda alguna en uno de los productos más apetecidos en tratamientos de belleza y de medicina natural. El aloe vera es rico en vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, ácido fólico, colina y unos 20 minerales, entre los que podemos destacar el calcio, magnesio, zinc, cromo, selenio, sodio, hierro, potasio, cobre y manganeso. Es rico en aminoácidos y ácidos grasos esenciales que ayudan en la reparación y formación del tejido muscular. Además, ayuda a eliminar los niveles de colesterol malo en el cuerpo. Es adaptógeno, lo que significa que ayuda a resistir enfermedades y cambios específicos del medio ambiente o del clima. Además de ello, es desintoxicante, mantiene al cuerpo en un estado alcalino, lo que previene el cáncer, beneficia al corazón, fortalece el sistema inmune, da salud a la piel, es antiséptico, desinfectante, antibacterial, ayuda a desinflamar e incluso estimula la pérdida de peso. Y por si fuera poco, a continuación te voy a dar una lista de cosas maravillosas para las cuales el aloe vera te puede ayudar. A nivel externo, sirve como tratamiento contra el acné y el eczema. Disminuye erupciones cutáneas, furúnculos y otros problemas de la piel. Ayuda en la recuperación de quemaduras, detiene la irritación y la picazón ocasionada por la picadura de mosquitos. Hidrata la piel, disminuye arrugas y líneas de expresión. Se puede utilizar como acondicionador del cabello y champú para prevenir su caída. Es excelente como gel para la afeitada, pues disminuye la irritación. A nivel interno, fortalece el sistema inmune, regula los niveles de azúcar en la sangre, Mejora la digestión y previene problemas digestivos como hinchazón, estreñimiento y colitis. Reduce la indigestión y la acidez. Ayuda a la salud del corazón y la sangre. Mantiene la salud de las encías. Disminuye los síntomas de la artritis. Mejora la función del tracto urinario. Estimula la producción de glóbulos blancos. ¿No te parece increíble todas estas propiedades del aloe vera? Este producto lo puedes conseguir en supermercados, tiendas naturistas o puedes extraerlo directamente de la planta, lo cual es una mejor opción. ¿Te gustaría que hiciéramos una segunda parte en la que hablemos de recetas y otras preparaciones con el aloe vera que te serán de mucha utilidad? Es simple, regálanos un like y cuando lleguemos a 500, haremos una segunda parte. Y bueno amigos, es todo por ahora. Si te ha gustado el video, compártelo con otros. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.